Hola, soy Juan Carlos. Yo soy Jesús Trujillo. Y yo soy Daniel y somos los ganadores del reto de Nokia de programación de aplicaciones. Vamos a presentar las aplicaciones uno por uno, cada uno hemos hecho una. Yo he hecho una aplicación que se llama Comprame. Básicamente es una lista de la compra para meterla en el móvil. Que te permite llevar una gestión de tu dinero gastado en el mes y así. Es muy cómodo porque es todo muy intuitivo y muy rápido. Hola, yo me puedo presentar, soy Jesús Trujillo. He presentado una aplicación llamada SecureMe. Es una especie de wallet. Puedes guardar tu contraseña de una forma segura en el móvil. Y tenerla para acceder a cualquier servicio de red social o cualquier otra aplicación de internet. La aplicación se llama Efeso. Se trata de una aplicación para hacer efectos sonoros. Y trabaja sobre una interfaz táctil en la que hay unos botones asociados con unos iconos. Y al pulsarlos se producen unos sonidos de risas, lluvia, abucheos, aplausos, un poco de todo. Y quería animaros a participar en el año que viene. Puesto que tampoco hay que ser mucho para programar en Symbian. Se permite, hay muchas formas de programar. Puede ser en Flash, en Symbian, en C++. Hay muchas formas. Y animaros a que el próximo año participéis todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!